Ha sido enormemente satisfactorio el llegar y ver el antes y el después. Recuerdo en las primeras reuniones que tuvimos con ellos había un clima un poquito más glacial y el día de hoy ha sido un clima sumamente cálido con un recibimiento extraordinario de parte de ellos que han reconocido en las autoridades, no en la persona, sino que en las autoridades el esfuerzo institucional que hemos tenido para poder lograr este momento y que ellos han visto la seriedad de la institución para poder incorporarles al gobierno universitario.